Miren, aquí lo que les explicaba, miren, aquí la calle es muy angosta, no hay donde brillar, si ustedes ven la línea blanca que está un pie y medio del barranco, miren, entonces aquí se encuentra con los camiones de uno, en las curvas, es el peligro, todo, todo es un peligro aquí, todo, todo. Aquí la velocidad, muy importante en la velocidad que va, porque si va a una velocidad muy alta, es muy peligrosa, pierde el control del camión, y hay un espacio en los accidentes, y hasta en carro, si la gente se confía, cree que puede manejar a 100 kilómetros aquí, todo, aquí hay mucha curva, una zona muy, muy complicada, y yo veo ahora mismo 80 kilómetros, que son 50 millas por hora, es lo que normalmente se maneja aquí, en lugares rectos y planos, a 100, a 100, aquí el límite es a 100, en todo lo que hay, 110, que vienen siendo 110 kilómetros, son 70 millas por hora, pero aquí en esta zona, hay muchos deslaves, esas montañas, todos estos highways han estado cerrados, hace mucho, hace un par de semanas estaban cerrados, porque hay muchos deslaves, y eso hace que la calle se cierre, algunas partes las ha cortado la calle, pero ahora ya, gracias a Dios, está abierto aquí, estamos viajando por aquí, más adelante, vamos a enviar al Highway Signo, que les decía, y ese es más angosto que este, a mí, los carriles son iguales, pero las curvas, me refiero a las curvas, que son muy cerradas, si llego el día ahí, pero ahorita mismo me quedan, 10 horas de manejo, para que se me caben mis horas, que son 13 horas las que me permiten manejar, entonces quiero aprovechar, porque, de Vancouver a Winnipeg, en el camión se hacen aproximadamente 30 horas, si no hay ningún atraso, en carros supuestamente son 24, 26 horas, pero el camión es un poquito más lento, porque no se puede correr lo mismo, no va cargado, hay que manejar con mucha precaución, si es que, por aquí les comparto un poco de lo que, de lo que vivimos aquí, viajando en las carreteras de Canadá, me repito, vamos de Vancouver a Winnipeg, que si vamos, esta carga va hasta Toronto, pero en Winnipeg, hacemos nuestro, recet de ahí, y hay que descansar ahí, dos días, y después continuamos, a Toronto, a dejar la carga, el destino final de esta carga, espero les guste, gracias.